La verdad es que desconocíamos, bueno, ustedes terminan pidiendo de colpa porque es verdad, nos mandan en choque. Sí, en choque, es verdad. Los chicos de la cooperativa ya se están retirando, de forma pacífica, fue todo el pedido en forma pacífica. Ya se está retirando la cooperativa y los chicos operarios del área operativa fue todo en forma pacífica. No se pudo ejecutar el trabajo que le habían encomendado. No se pudo ejecutar el trabajo de la cooperativa.